Quise tenerte lejos de mi mente y no lo logré Quise pasar por alto tu sonrisa, pero fracasé Quise olvidarte pero me fue mal Y ahora sé que tú también me has comprendido Cuando mirabas la tarde y el sol te hacía un guiño para ir a dormir Me extrañas y es entonces cuando pienso Que no puedo soportar el extrañarte a ti Solamente a ti Recuerdo el día en que nos conocimos Recuerdo los meses que vivimos Tan clara esta imagen llena de felicidad Ay amor, cuanto te extraño felicidad Solo queda esa voz, esa imagen de tu boca refugiada en mí Ay, en mí Donde quiera que te encuentres Me lo ordena el corazón Que me quieras, me quieras, me quieras Que regreses, regreses, regreses a mí Por favor No olvidarte pero no he podido Tanto tiempo disfrutando De ese amor, de ese amor tan divino Nunca espero no he podido Nunca he podido olvidarte Sigues clavado en mi mente Si tú bien sabes que mi corazón siempre está contigo Eres tú mi amor prohibido Mando de amor Mando de amor Nada, nada, nada de ti me queda Ni un suspiro, ni una mirada Y yo te he dado todo Nadita de nada Y me quedé sin nada Si en mi vida solo ha habido un corazón Ni una caricia, un abrazo No queda de ti Música Música Gracias por ver el video.